... ... ... Bueno, de aquí mismo. Bueno, son y media, así que vamos empezando, si luego llega alguien, pues que se incorpore. Este es un taller nuevo, porque ya tocaba alguno nuevo, y además que creo que hace mucha falta, ¿vale? Y como veis ahí, ella es Teresa Canet, responsable de la unidad del sueño del servicio de neurofisiología del Hospital de Alicante, el doctor Balmis, y tiene mucha experiencia. Y yo creo que es algo que hace falta que mejoremos la calidad del sueño, porque luego para poder tener una vida más plena, hace falta estar descansados. Así que tenemos muchas expectativas. Bueno, pues os dejo con ella, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hola, buenas tardes. Yo de momento voy a estar de pie, pienso que tenemos tiempo, pero yo creo que así podemos hablar yo y vosotros también podéis ir preguntando lo que queráis. En primer lugar, dar las gracias a Adela por haber pensado en este tema y a vosotros por venir, porque el que seáis y seáis un número tan numeroso, pues es una cosa satisfactoria para mí, porque pues me hace pensar en que el sueño lo tenéis puesto en algo de valor dentro de vuestra vida, y que no solamente sea que os preocupa si es que dormís mal, sino que cómo podéis a lo mejor mejorarlo o cómo está influyendo en que estéis viviendo y teniendo una vida de calidad. Entonces, dentro de la escuela esta de salud, pues enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, vamos a ir hablando de varias cosas. Tenemos cuatro días para hablar de todo lo que hay para hablar. Entonces yo lo tengo estipulado por días, a lo mejor lo que queréis no se dará hoy, se dará al siguiente o al otro, y vamos ahí hablando. Vamos allá. Bien. El sueño. ¿Qué es el sueño? Si pensamos, nos remontamos a la medicina antigua, sabéis que entonces no había ni resonancias, ni TAC, ni móviles, ni polisonógrafos, ni pruebas de nada, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas se basaban en la observación. Entonces, los médicos o los científicos de la época, ¿cómo observaban si la persona estaba durmiendo o no? Bueno, pues sabemos que cuando estamos durmiendo estamos relajados, normalmente estamos en una posición que estamos tumbados, ¿no? Y la diferencia entre sueño y estar muerto es que respiramos, ¿no? Entre otras cosas, ¿vale? Entonces, tenían claro que se puede diferenciar el sueño de la muerte. Y hay otra circunstancia en la vida que hay que diferenciar, que era si estamos en coma, ¿no? Si estamos en coma, vosotros veis a una persona en coma y la persona en coma, pues está, que no responde, que está respirando, como si estuviéramos cuando estamos durmiendo. La diferencia principal es que si nos empeñamos en despertar a la persona que está durmiendo, va a ser capaz de despertarse y va a ser capaz de estar, bueno, conectar con nosotros y saber que está durmiendo. Y una persona que está en coma, ¿vale? Pues, del principio este de que las personas cuando estamos durmiendo estamos tumbadas como casi que no haciendo nada, más que respirar, ha venido la idea durante muchos años de que el dormir no sirve para nada. Porque no estamos más que respirando y no estamos siendo productivos. No estamos trabajando, no estamos ganando dinero, no estamos atendiendo a nadie, ¿vale? Y entonces, los científicos han visto, el alas de Tafen es uno de los científicos más importantes en todas las cosas del sueño, ¿eh? Y entonces, esta es una frase dicha por él, es de que si el sueño no tuviese una profunda razón para existir, pues sería el mayor error cometido por la evolución natural, ¿eh? Vosotros sabéis que nosotros hemos llegado a ser hombres que andamos, que están en la vida de respiración, venimos del mono y hemos pasado por diferentes fases. Y siempre en la vida hemos dormido. Si esto estuviera de sobra, esto la naturaleza, por selección, lo hubiera eliminado. Y resulta que no es así, ¿eh? Que necesitamos dormir. Bien, siguiendo pensando en cosas normales, vemos y observamos y todos los animales que viven en la Tierra duermen y se desconectan del exterior, ¿vale? Entonces, a pesar de que en el momento que nos desconectamos, pueden tener su vida correr mucho peligro, ¿no? Porque están durmiendo, vosotros pensad en, bueno, los animales que no son nocturnos, porque hay nocturnos y diurnos, pero pensáis en un animal que está durmiendo por la noche, un gato, un perro, y ahí puede venir el león, puede venir quien sea a comérselo, ¿no? Entonces, está durmiendo y es necesario que duerma, ¿vale? Y lo hace. Y incluso animales como los delfines y algunas aves, que pensamos que pueden no dormir nunca, sí que están durmiendo, hacen viajes muy largos, muy largos, pero mientras están volando o están nadando, duermen. Estos animales son capaces de dormir porque tenemos dos partes en el cerebro, tenemos dos hemisferios, y entonces estos animales activan una parte y la otra es la que está pendiente de hacer las acciones de cuando estamos despiertos, como nadar y vivir, y nadar, y volar, ¿vale? Incluso las personas, porque tenemos los hemisferios y dormimos a la vez, pero en situaciones extremas de estrés, sobre todo en situaciones hostiles o así, que hay que estar muy vigil, no es que nos dormamos por separado, como hacen los delfines, que cada hemisferio duerme un rato y luego el otro, pero sí que se ha visto que las actividades de los dos hemisferios no son las mismas, ¿eh? Entonces, en esto vemos que es necesario dormir, ¿vale? Y luego pensamos, ¿es necesario dormir? Si también pensamos, si dormimos todos los días de nuestros días, y le damos un tiempo importante para esto, podemos tener la idea de ver, si llegamos a los 90 años y dormimos un tercio de nuestras vidas, ¿cuánto tiempo habemos dormido? 30, muy bien, ¿vale? Entonces, 30 años en nuestra vida no es una tontería tampoco para darle importancia, esto se relaciona con lo que decíamos antes, de que tiene un valor que la evolución natural no lo ha eliminado del sitio. Y, ¿cuánto tiempo podemos estar sin dormir? No sé si os molesto aquí de pie, aquí en medio, si queréis que me pongan en algún sitio, ¿vale? Bueno, pues mira, la naturaleza y animales en humanos tienen sus cosas puestas. En el año 13, he sacado este ejemplo porque en el año 13 yo estaba dando unas clases así similares a unos alumnos del instituto, en la ciudad que yo estoy, en Alcoy, y acababa de fallecer Prince. Y entonces la portada, el anuncio era, Prince lleva seis días sin dormir antes de morir. O sea, tenemos un límite de días en los cuales no podemos dormir y entonces nos moriríamos. Lo mismo que si pasamos días sin comer o beber. No se puede pasar sin estas situaciones de la naturaleza porque son vitales para ella. Por eso, cuando hay personas que vienen a las unidades de sueño y nos dicen yo llevo todavía sin dormir, pues contestación, estaríais muertos. Y es así, ¿vale? Consecuencias de mal dormir. Esto lo conocéis casi todos porque, por suerte, por desgracia, casi todo el mundo, por lo menos en una vez en su vida, ha pasado por épocas de no dormir. Esto va como el haber tenido dolor de cabeza, como haber estado deprimido. O sea, nos toca, nos toca. Si no nos ha tocado, pues nos tocará. Y si ha tocado una vez, pues puede que toque más. Pero una nos toca. ¿Vale? Entonces, sí que sabéis, sabéis. Es que el día que no dormimos, al día siguiente estamos con un humor de perros. Estamos, que cualquiera nos soporta, ni nosotros mismos, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Pues que por el día como no hemos dormido por la noche, no estamos claros y en situaciones fáciles, pues podemos dormirnos, ¿eh? Tenemos sueño durante el día. Nos falla la concentración, nos falla la memoria, no nos acordamos bien de los nombres, no nos acordamos bien de dónde hemos dejado las cosas, no nos acordamos bien de qué teníamos que hacer, ¿eh? Porque no estamos claros. Esa es la consecuencia inmediata de una noche sin dormir, ¿vale? Cuando estamos, por ejemplo, conduciendo o en un trabajo de riesgo en estas situaciones, tenemos más posibilidades de poder tener un accidente, ¿eh? Porque puede aparecer la sonolencia. Puede ser sonolencia o puede que no sea sonolencia, sino que no estemos lo suficientemente atentos, ¿eh? Y con consecuencias que pueden ser nefastas, como puede ser un accidente de tráfico importante con muertos y heridos. Pero no solamente tenemos las consecuencias diarias al día siguiente de no haber dormido, ¿eh? Sino que muchos días sin dormir y sin dormir o sin dormir bien, las dos cosas pueden ser, o juntas por separadas, pues sí que se ha visto que tenemos más riesgo de tener, a decir, enfermedades, ¿eh? Enfermedades tenemos las cardiovasculares, como pueden ser tener la tensión alta, tener un ictus, tener un infarto de corazón, y también influyen en las enfermedades del ánimo, entonces estamos más propensos a tener el ánimo bajo, depresión o ansiedad por otra parte. Y igual que nos afecta en el rendimiento de trabajo, todos estos problemas también les pasan a los niños, niños y adolescentes y estudiantes. Entonces, ellos también pueden repercutir todos estos problemas en su rendimiento escolar o de la universidad, llegando al fracaso escolar o no, que sería el caso extremo de padecer problemas del sueño. Bien, entonces llegamos a otro apartado de hoy, entonces, ¿para qué sirve dormir? Entonces, de lo que hemos visto en las dos cosas, y profundizamos un poquito más, pues llegamos a ver entonces, de lo que hemos hablado, que si el sueño nos afecta al estar claros, o sea, al tener la memoria o lo que sea, es que algo hace... No sé cómo va, así, en el aprendizaje de la memoria, ¿vale? El sueño, o sea, tiene unas funciones, el sueño va a estar actuando sobre el cerebro, y por ello, pues, nos puede producir, nos influye sobre el estado anímico, nos afecta sobre la creatividad y el estado de alerta. Y también hemos visto que entonces no solamente afecta al cerebro, el sueño, sino que tiene consecuencias en todo nuestro cuerpo, y entonces nos va a afectar al aspecto físico, tenemos ojeras, no tenemos ganas de pintarnos, no tenemos ganas de asearnos, ni de ducharnos, ni de cambiarnos de ropa, a la líbido, disminuye, el sistema inmunitario también se afecta, la presión arterial también, se desregula la glucemia, y tiene sus consecuencias cardiovasculares. Lo importante de esto es deciros eso, que no solamente el sueño actúa a nivel de, pero tiene consecuencias a nivel del sueño y del cuerpo. Y entonces, esto de dormir, no era estar dormidos tumbados, solamente que respirando, ¿no? Porque hemos visto que el no dormir tiene sus consecuencias, ¿vale? ¿Por qué tiene sus consecuencias? Pues, nosotros, no sabemos bien para qué dormimos, pero sí que sabemos bien las consecuencias de no dormir, de todo lo que hemos explicado, y luego tenemos observaciones, observaciones de cosas que hemos podido medir, que ocurren durante el sueño. Y entre las observaciones, pues se han medido muchas cosas, se han medido hormonas, se sabe que la hormona de crecimiento se sintetiza por la noche, la prolactina, el cortisol, mirad, la hormona de crecimiento, esto les impacta mucho a los chavales, vosotros, bueno, tendréis nietos, tendréis los que tengan los hijos o lo que sea. La hormona de crecimiento, en un niño que duerme mal, es consecuencia de, de que después, que haya un retraso ponderado y de crecimiento. Entonces, dices, ¿por qué un niño que está durmiendo y duerme sus ocho horas, o menos de las ocho horas, no alcanzará la... ¿por qué? Por la noche se secreta esta hormona, y si no dormimos bien, o lo hacemos en poco tiempo, pues se va a afectar. Y la hormona de crecimiento, después de ser, de ya crecer, todo lo que tenemos que crecer, cuando somos niños, que no se ve si va a ir, pues también lo seguimos secretando, hasta que somos mayores, todo el tiempo tenemos. Luego influyen en el trascorano, el crecimiento de cuando somos adolescentes. Y luego la autohermona, que es el cortisol, que es la que nos produce que estemos alerta, y esa es durante el día, cuando más necesitamos. Por la noche, 24 horas, no tenemos casi, y conforme va haciéndose la hora que amanecemos, aumenta. Cuando nos despertamos, este pico está elevado. Para dar energía a nuestros músculos para movernos y podernos poner a caminar y podernos poner a trabajar, pues todo esto pasa por la noche. Ya veis que son a diferentes horas las que unas hormonas pasan aquí y otras pasan allá. Y dentro de esto, sabemos que unas de estas sustancias se producen en un tipo de sueño, que es el 3, que no os preocupéis, que llegamos ahí, luego hablaremos. Estos son los sueños profundos. Entonces, el sueño profundo, en unos, tiene mucha relación con hormonas, con hormonas, liberación de hormonas y limpiar sustancias tóxicas y todo lo demás, que es el 3, y el otro, que es el REM, que es en el que soñamos, pues nos va a servir para consolidar el aprendizaje y luego realizar las funciones ejecutivas durante el día adecuadamente. ¿Vale? Bueno, por más cosas, de por qué sirve para dormir. Bien, os traigo aquí unos, bueno, esto es de lo más reciente, ya sí que sabemos sobre el sueño. Y, aunque veis que lo que vamos a hablar son a lo mejor cosas más novedosas, porque se sabe de hace poco, sí, por ejemplo, tenemos un refrán que es muy antiguo, que dice, lección dormida, lección aprendida. Esto no es nuevo. ¿Vale? O sea, que todas las observaciones que vienen de antiguo tienen un porqué, aunque no se sabe de dónde han venido, pero las observaciones sirven. Bueno, pues explicaros. En el cerebro, el cerebro, el cerebro, un dibujito aquí, tenemos una estructura que se llama hipocampo. Hipocampo está aquí, no sé si lo veis, os es molesto o no. ¿Vale? Y viene del nombre de un monstruo. ¿Vale? Es como un caballito de mar, ¿veis aquí? Que lo tenemos pues ahí en medio. ¿Vale? Vale. Pues durante el día todo lo que nos está pasando es una información que nos llega al cerebro, ¿no? Decimos, eh, y el cerebro le entra, le va y llega a esta zona que es el hipocampo. ¿Vale? Entonces el hipocampo va reteniendo toda la información durante el día y la va clasificando. ¿Vale? Dice, esto que me ha entrado es vivencia, esto que me ha entrado es pensamiento, esto que me ha entrado es disgusto. Bueno, pues es como si fuera a la biblioteca y cada información la va a clasificar por lotes. ¿Vale? Esto es durante el día. Cuando llega la noche la información estamos durmiendo, no recibimos información si estamos durmiendo. Entonces el hipocampo se pone a trabajar de otra forma y ya no le entran señales para almacenar y con lo que ha recogido durante el día lo va a distribuir a diferentes zonas del cerebro según lo que sea. ¿Vale? Vale. Entonces, para dormir tenemos que estar haciendo, eh, dormir el hipocampo manda esto y que sería la memoria a corto plazo la que nos sirve para decir ahora cuando yo salga dónde me he dejado el coche o el nombre que me han dicho de la persona que me acaba de presentar todo esto va trabajando aquí el hipocampo pero cuando llega la noche lo coloca. ¿Vale? Y entonces si lo colocan los sitios va haciendo espacio. Ese espacio nos sirve para almacenar la memoria a largo plazo y además selecciona, selecciona todo lo que hemos vivido no se puede retener. Porque si se retuviera pues acabábamos en dos días todo lo que nos cabe en la cabeza. Entonces también sirve para que eliminemos recuerdos y es capaz de seleccionar lo que no sirve de algo y lo que no es importante para nosotros y eso lo borra. Entonces, para hacer todo esto y eso es lo que nos va a facilitar que al día siguiente como tenemos espacio pues todo lo que estamos viviendo podamos volver a aprender. ¿Vale? Bien, entonces para hacer esto necesitamos dormir las horas adecuadas de sueño porque si dormimos menos no habrá limpiado, no habrá hecho todo su trabajo el hipocampo y si no ha hecho todo el trabajo el hipocampo al día siguiente tendrá paquetes para colocar estarán desordenados y retendremos menos nuestra memoria y nuestro aprendizaje va a ser peor. Otra novedad del año 2013 bueno, bastante reciente para todo lo que se sabe en la vida de las cosas de los sueños ¿Vale? Pues es el descubrimiento de lo que se llama el sistema linfático ¿Vale? Sin preocuparse nosotros en el organismo tenemos si sabéis que la sangre circula por unos vasos que se llaman arterias y luego otras que son venas que recogen y luego tenemos otras que se conectan los ganglios que sirven pues bueno para las defensas y luego eliminar sustancias esto lo tenemos en el organismo y esto se sabía hasta ahora ¿Vale? Tres tipos de tubos diferentes a lo largo del organismo ¿Vale? Pues en el 13 se descubrió que en el cerebro también existe un sistema propio que se llama linfático y ese sistema propio pues son unos tubos que tenemos en el cerebro que funciona todo el día ¿Vale? Funciona todo el día pero por la noche mientras estamos durmiendo se activa muchísimo no sé entonces ¿Qué hace? Pues recoger por todo va a pasar como pasa por todo el cerebro por todos los sitios va a recoger las sustancias tóxicas y las va a verter a las tuberías principales y entonces va a estar limpiando el cerebro ¿Bien? Entonces también dormir nos sirve para limpiar el cerebro ¿Vale? Dormir nos sirve para adelgazar no sé si lo habréis oído porque todo esto son de hace pocos años ¿Ve? Todo mucho esto ¿Cómo puede ser que para dormir para adelgazar necesitemos dormir? Si dormir no hacemos nada si no hacemos nada el metabolismo pues no hace nada y entonces podemos pensar que dormir no es bueno para cuando hacemos dieta y nos lleva a engordar pues resulta que no es así y no es así por los descubrimientos que se van haciendo cada vez más mientras dormimos mira el el comer está relacionado está reculado por muchas cosas el cerebro sabéis que el ordenador principal del organismo que todo lo ve y sobre todo actúa y sobre todo controla ¿Vale? Pues hay dos sustancias son hormonas que regulan el apetito y la saciedad ¿Bien? Una se llama aquí os presentamos la leptina y la otra se llama la grelina ¿Bien? Vale la grelina es la que la que esta se sintetiza en el estómago y es la que le da al cerebro la información de que lo tengo vacío tengo hambre ¿Vale? Y la la leptina la fabrican los músculos pero le dan la información al cerebro que dice ya he comido bastante para de comer que ya estoy saciado ¿Vale? Entonces estas hormonas son por la noche cuando más se secretan y del desequilibrio de ellas pues nos llega a a a si no estamos durmiendo lo suficiente no están actuándose ellas de la forma suficiente hay un desequilibrio y entonces nos hace normalmente la que pierde es la leptina y aumenta la grelina la que nunca para de decir tengo hambre tengo hambre ¿Vale? Entonces se ha visto dentro de los estudios que hay también una cantidad de horas para que pueda hacer esto el cerebro ¿Vale? Y son de seis a y media o ocho y media dormir menos de seis es igual de malo dormir menos de lo que toca que dormir más ¿Vale? Esto está relacionado las dos con con la posibilidad de engordar ¿Vale? Esto es explicarlo lo mismo en el mismo sitio lo entendéis un poquito ¿Vale? Luego también tenemos su relación del dormir con la posibilidad de tener hipertensión de tener otros problemas cardiovasculares lo hemos dicho antes y hasta los ictus ¿Vale? Porque durante mientras dormimos hemos visto varias sustancias que tienen que disminuir el cortisol aumenta a primeras horas de la mañana y si tenemos la tensión alta por la noche porque dormimos poco o dormimos de mala calidad que el sueño lo podemos tener afectado tanto por dormir poco por dormir mucho o porque estemos durmiendo y mientras estemos durmiendo no lo estemos haciendo bien por algunas cosas que llamamos patologías la más frecuente y más conocida van a ser amnias pero también tenemos piernas inquietas y luego tenemos otras enfermedades del sueño ¿Bien? Luego también sirve el dormir para generar defensas porque el sistema inmunitario que es el de las defensas también sobre todos los óvulos blancos que son los importantes de las defensas pues aparece en mayor cantidad por la noche y las otras las que son inflamatorias ocurren por la mañana entonces hay alteraciones del sueño que también alteran este equilibrio y nos pueden producir o agregar enfermedades inflamatorias ¿Vale? Y lo del déficit de trastornos psíquicos está visto en todo tanto patología como hábitos sabéis que una persona puede tener hábitos deprimidos y no estar en una depresión pero sí que se ha visto que dormir mal puede desembocar en estas enfermedades y al mismo tiempo de que estas enfermedades si se padecen pueden ser pueden alterar el sueño pueden ser la primera la primera luz la primera señal de que tenemos el problema bueno a nivel de la esfera de la esfera psicológica o psiquiátrica alterada y bueno también está relacionada con el cáncer porque esto está con todo o sea la salud estamos buscando todo y estamos y el sueño también está se ha visto ya hay varios estudios este es uno de los compañeros de la universidad de Murcia que han estudiado mucho en la cronodisrupción y han visto que en el cáncer colorectal los trabajadores que trabajan bueno o están expuestos a la luz nocturna normalmente son trabajadores nocturnos puros o turnos rotatorios dependen por qué tienen más posibilidad de tener el cáncer colorectal ellos han estudiado este cáncer y después hay otros que en las circulaciones de vuelos transmeridionales en las que no se está durmiendo a las horas que toca según el organismo también tienen más riesgo de tener cáncer de mama y de próstata bueno pues llegado hasta aquí ya para no se os tardan mucho he pensado yo si queréis que ahora ya que estáis aquí y pensáis bueno igual tenéis una preocupación de cómo es vuestro sueño y las razones si queréis podéis contestaros cada uno este cuestionario vale yo si queréis os doy cinco minutos porque eso os lo digo queréis apuntar en el móvil la respuesta queréis contar lo mental son cinco preguntas vale si queréis saber cómo estáis durmiendo tenéis la 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 inquietud de saberlo el cuestionario se llama SATED y las preguntas son esas bueno no sé si de aquí entraré a ir no os molesta vale la pregunta dice se contesta con un cero un uno o un dos un cero es a la pregunta si nunca o nunca o a veces o casi siempre me vas a esto entonces la pregunta primera ¿estás satisfecho con tu sueño? entonces apuntaros un cero es nunca o raro mientras el día que estoy a veces es un uno y casi siempre es un dos la pregunta número dos ¿permaneces despierto todo el día sin tener sueño? entonces aquí es nunca o a veces o siempre si haces una siesta no estás despierto todo el día cuenta como que no estoy nunca bueno ha sido otra una pregunta ¿esto se supone que no tomas pastilla para dormir? no esto ahora mismo da igual ahora mismo es para saber tu sueño cómo está con lo que hagas con lo que hagas pastillas malos hábitos lo que sea esto es una cosa para decir quiero tener una panorama de la fecha de hoy cómo estoy con lo que hagas si es frecuente o casi siempre es un dos no un tres no lo tenemos un tres no lo tenemos tenemos el a veces es un uno o el dos es un siempre bien la tercera pregunta es ¿estás dormido o intentando dormir de dos a cuatro? y aquí me diréis que no puede dormir y está despierto ¿qué contesto? pues si estás haciendo el esfuerzo aunque no estés durmiendo es de dos o sea contestarías aquí si estás dormido o intentando dormir esto lo que mira es en qué horarios estás intentando dormir de la noche de la noche de la noche de la noche bien la siguiente pregunta la cuarta la penúltima es si estás dormido siempre en el horario de dos a cuatro estás siempre dormido pues entonces dirías que siempre un dos si 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 es a veces sería un uno y si es nunca sería un cero esta pregunta va ahí eso que ocurre siempre o casi siempre a veces o siempre ¿entendéis? si ahí se pregunta ahí va incluido insomnio o despertar es de la noche pero también va incluido el el trabajador que se acostará a las ocho de la mañana y también va incluido pues los que nos gusta mucho ver series y móviles y a las cuatro no estaremos durmiendo que ni lo habremos intentado ¿vale? ¿entendéis? la pregunta es esa conforme estás ahora bien y ahora ya observando en la noche que nos hemos ido a dormir en nuestro periodo de cada uno que haga lo que quiera de bueno de los horarios aquí no estamos jugando horarios ni nada estás menos de 30 minutos despierto por la noche y ahí cuenta lo que tardas en dormirte si tardas 30 minutos o más ya tienes la contestación o si te has dormido y te has despertado a mitad noche o te has despertado por la mañana el total de lo que haya pasado en la noche si has estado más de 30 minutos si es es la pregunta y entonces es o nunca o a veces o siempre ¿vale? y la última pregunta la del millón ¿duermes entre 6 y 8 horas al día? esta la podéis levantar la mano ¿quién duerme? ¿quién diría? vamos a ver esta pregunta entre 6 y 8 horas al día nunca ¿quién duerme 6 o 8 horas? ¿al día? pues unas 4 personas bien o 5 bien entre 6 y 8 a veces a veces 6 y 8 bien vamos mejorando un poco vamos mejorando ¿y 8 al día? que me vais a meter la siesta aquí dime ¿vale? bueno ya habéis hecho las cuentas entonces aquí está el resultado de que tenéis que hacer si os ha salido un 0 en las 5 preguntas dormís muy mal muy mal si habéis sacado un 10 pues el 10 como los 10 es de toda la vida pues dormís de maravilla excelente una medalla y si no estáis en 3 ni el 10 que estáis en el 5 pues vale aceptable esto es un barómetro de hoy de vuestro sueño yo espero que a lo largo de los días igual en las 4 semanas no habéis cambiado las cosas pero que tengáis herramientas para que cambiaran ¿vale? esta es la finalidad de este estudio bueno de estas clases vale pues seguimos ¿no? vale hemos hablado 6 y 8 horas ¿cuánto necesito dormir? ¿eh? otra pregunta del millón ¿vale? nosotros tenemos personas que nos acuden porque dicen ¿cuál es? y les preguntas ¿cuál es su problema? pues que yo duermo 6 horas pero pero y la contesta la pregunta pero usted se acuesta se despierta sola a esas horas o solo a esas horas y está descansado ya no quiere dormir más sí vale pues eso no es un problema vamos a verlo mira ¿cuánto necesitamos dormir? depende de la edad que tengamos porque hemos visto que dormir sirve para varias cosas entre ellas crecer ¿no? entonces un bebé su función fundamental es crecer entonces va a tener que dormir mucho ¿vale? entonces a lo largo de la vida vamos disminuyendo la cantidad que necesitamos dormir en azul este es lo habitual según edades ¿vale? este es el recién nacido el niño menos de un año de un año a los dos de tres bueno vamos subiendo vamos o sea lo que veis es que a lo largo de la vida con la edad se disminuye la cantidad que necesitamos dormir pero llegamos a siete ocho los más mayores ¿eh? o sea entre siete y nueve somos los adultos los que deberíamos dormir ¿vale? aunque tengamos unos unos límites que siendo normal estarán seis y cinco horas y estaremos en diez y once ¿entendéis esto? ¿eh? y esto nos lleva a otra a otra explicación que estoy muy a decir de cómo somos los dormidores entonces dormidores los clasificamos en tres tipos según la cantidad de sueño que necesita su organismo para descansar si tú te levantas y estás descansado lo que duermes es lo adecuado no es que el vecino duerme ocho y yo quiero dormir como él ¿vale? o el al lado sin ser vecino ¿vale? habitualmente hemos visto que un adulto debe dormir entre siete y nueve horas lo hemos visto ¿no? pero tenemos personas que son dormidores que digamos cortos que son los que bueno tres serían un poquito exagerados ¿vale? pero pueden dormir cinco horas y levantarse bien y no un día sino que habitualmente toda su vida llevan durmiendo eso y están bien porque su genética es así ¿vale? eso no sería un problema y luego hay otros que necesitan dormir más de lo normal que estaríamos en el extremo que hemos visto en lo de arriba a partir de once horas en un adulto sería para preocuparnos pero se nos preocuparía si toda la vida ha sido así la persona no es que toda la vida ha sido de dormir ocho horas y tenía bien y ahora resulta que tengo los ochenta y necesito dormir once eso no es normal ¿entendéis? bueno pues otra idea más ¿eh? una pregunta relacionada con eso si es que dices si te levantas bien has dormido bien te levantas bien yo puedo dormir cinco horas levantarme de maravilla o seis las cuatro horas están hechas a fuego dado que he dormido pocas horas bueno es levantarse bien y pasar el día viendo vale vale bien muy bien las apreciaciones disculpa la pregunta si te levantas cansado o si te levantas pues te indican que dos o tres horas te apostarías pero de repente te vas cargando de energía y a las cinco a las dos de la tarde ¿quién es que no son los niños? ahora viene a ver bueno no sé si viene viene en esta clase los nombres y los orden bueno mira ¿qué pasa en España? hemos visto que lo normal un adulto debe dormir entre siete y nueve horas pero bueno ¿cómo sabemos si un país duerme bien? en concreto España que es la que nos interesa ¿vale? pues no nos vamos a hacer estudios a toda la población a saber qué les preguntamos ¿no? usted cuánto duerme y sacamos unas medias este estudio que se publicó en el 2018 pues lo valoró y ve que España que estamos aquí pues es de los países que menos duerme la línea está en siete estamos en el amarillo siete trece casi igual que nuestros compañeros los italianos pero de los países que tenemos al lado como Francia y todos los del norte pues somos de los que menos dormimos aquí va con la idiosincrasia de todo el país y todo lo que hacemos una de las causas bueno en España tenemos varias cosas diferentes al resto de países entre ellos es la jornada laboral por ejemplo también dormimos menos nuestra jornada laboral es de las más largas están aquí ¿eh? de Europa al igual que nuestros amigos los italianos ¿vale? sí que se relaciona la gente que tiene las jornadas laborales con que duerman más tienen más tiempo para dormir esto es un poquito claro pero en España tenemos otras cosas más en España nos ponemos a trabajar más tarde que los demás ¿eh? los demás países empezaron a trabajar pues a las siete a las seis aquí empezamos a trabajar las ocho las diez en España tenemos una jornada partida con muchas horas en medio de descanso que es la que nos vamos a casa comemos volvemos cuando es jornada partida y entonces la jornada de la tarde se acaba tarde si acabamos a las ocho o a las nueve luego vamos al gimnasio luego vamos a comprar luego vamos a preparar la cena y luego cenamos pues antes de las doce no nos podemos a dormir pero es que al día siguiente los chapales se tienen que levantar para ir a clase tenemos que levantarles a las siete ¿no? y entonces no tenemos más tiempo para dormir con estos planes a no ser que hagamos marapares para organizarnos ¿vale? Doctora perdón ¿y la fiesta cómo se considera? ¿a dónde? vale, vale ahora va ahora va yo creo que hoy me gusta que vayáis planteando dos cosas porque yo creo que vamos muchas de las preguntas vamos a ir a tratándolas aquí no están contadas las horas de sueño o la siesta son nocturno este es nocturno ahí no están contadas ¿incluye también la luz que tenemos ¿no? la luz solar que tenemos permanente ¿también incluye o no? bien la luz la luz no nos toca hoy pero hablaremos de la luz no te preocupes sí sí que tenemos la luz pero la luz por ejemplo ahora en invierno las horas de luz a las seis de noche ¿vale? y nos estamos acostando a las doce o sea si fuéramos y hiciéramos nuestra vida acorde al exterior que hablaremos que la luz es un importante sincronizador de nuestros ritmos pues sí iríamos con eso pero es que en invierno dormiríamos catorce horas o doce horas por las horas de luz y tenemos la luz artificial que desde que se descubrió pues también nos ha influido en nuestra vida ¿vale? bueno os adelanto más cosas ¿vale? ¿qué sabemos también? que a lo largo de los años cada vez se duerme menos y una cosa es la luz la luz artificial desde que se ha descubierto pues antes cuando estábamos no teníamos la luz y estábamos en la chimenea y estabas bueno la chimenea era la máxima luz y luego los quinques estos pero que vamos que lo usabas un poquito para cenar y ya está no se estudiaba pues estudiaba por la noche con una vela ¿no? vale pues la mayoría de la gente cuando se hacía de noche se iba bueno a dormir o hacía ya actividades relajantes y luego se iba a dormir y para aprovechar el día se levantaba nada más amanecía ahora está amaneciendo a las siete o algo dentro de nada amanecería a las ocho ¿vale? entonces las labores del campo se levantaban unos prontos y se iban ¿vale? íbamos con los horarios regulados por la luz y la oscuridad natural del sol que es lo que teníamos como la tenemos pues si se ha visto que en cien años ya llevamos dos horas menos de sueño y ahora y mucho de la repercusión que estamos viendo que tenemos con todo lo que hemos visto de la tensión alta los accidentes la depresión todo esto influye en la salud y puede ser que aunque hayan pasado cien años y esto ha pasado poco a poco nuestro organismo no está preparado para esto porque tenemos consecuencias de no dormir lo que nos toca ¿vale? dentro de poco a lo mejor como no nos hace falta nada de todo el sueño pues como se dice en este libro ¿no? encontramos hasta donantes de sueño porque alguien que nos lo dé y mientras tanto nosotros trabajaremos ¿vale? y bueno os había preparado un momentito esto de aquí para hacer un poquito ya nunca vamos al cine ni vemos pelis solteras ya nunca tenemos tiempo solo tenemos ojeras refleja algo de lo que estamos hablando ¿no? pues nada yo lo vi hace una semana bueno está ahí puesto a ver no lo digo bueno es se llama así ya nunca vamos al cine ¿vale? bueno me pareció oportuna para la clase de hoy no tenemos tiempo y tenemos ojeras no tenemos tiempo tenemos ojeras bien y niños mirad no sé si habéis oído porque todo esto bueno igual yo cuando salen las noticias pues claro me llama más la atención porque me dijo a esto pero vosotros sois muchos de los que nos bueno oís las cosas y luego venís y nos comentáis la fundación Gasol Gasol el jugador del baloncesto él y su hermano tienen una fundación y hacen están muy dedicados a la salud de los niños y entre ellos preguntaron qué es lo que se duerme ¿no? y en el año 19 sacaron que pensando que los niños tenían que bueno de acorde a las a lo que debían de dormir según la edad cuántos no estaban haciéndolo y teníamos que no cumplían la lo que lo que tocaba entre semana un 41% y los fines de semana el 48% ¿vale? de los chavales pues luego han repetido el estudio en el año 22 y ya no están en el 41 y 48 ahora ya vamos por el 54 en 4 años en 4 años los niños han perdido muchas horas de sueño ¿eh? porque para hacernos reflexionar y de lo bueno nosotros esto también lo valoramos en un colegio en Alcoy y vimos lo mismo que los niños y hay una diferencia importante que es lo que saca el estudio este y lo nuestro que otra cosa bueno ya la seguimos hablando cuando pensamos y habéis contestado duermo 6 o 7 horas o 5 o 6 esa es la media que de pronto nos ha venido pero tenemos que considerar y hacer una diferencia cuánto duermo entre semana y cuánto duermo el fin de semana ¿vale? porque esto es un marcador otro marcador que nos va a decir si estamos durmiendo bien o no a la edad que sea si lo que dormimos entre el fin de semana son dos horas más de lo que duermes entre semana es una señal de que entre semana no estás durmiendo lo que toca ¿vale? y entonces eso es una salud que es otro indicador de salud que nos marca si estamos haciéndolo bien bueno aquí en un gráfico de cómo dormimos por edades ¿vale? mirad aquí están las horas del día ¿vale? y vemos que un bebé recién nacido lo que hace son ratitos de tres horas ¿eh? duerme se desperta a comer vive cacá popó a dormir así cada tres horas ¿vale? en el año de año cinco años ya empieza al año ya se ha consolidado se debe de haber consolidado estamos hablando de sueños normales ¿eh? el sueño nocturno y nos hace siestas vamos sacando la palabra siestas ¿vale? bien de cinco a doce pues aumenta el periodo que duerme más por la noche y las siestas en vez de dos tenemos una se va sumando esto aquí a partir de los quince años no en adulto ya normalmente no hacemos siestas o no están contadas ahí porque como veis esto va en inglés y no unas estadísticas españolas ¿vale? y bueno pues de o sea que en esto quiero decir es que el sueño es diferente también depende de la edad y las horas en las que lo hagan también va a ser diferente según la edad y vamos a tener unas características se ha traído aquí tres poblaciones por la diferencia tan importante que tienen en el sueño en la adolescencia cuando llega la adolescencia por el gasto que se necesita hacer porque ahí es donde se van a desarrollar todos los caracteres sexuales y se va a crecer tanto más y todo lo demás ahí volvemos a tener otro pico de mucha energía entonces hemos visto que por la noche fabricamos hormonas que necesitamos para el día y limpiar lo que es del día pues un adolescente necesita dormir mucho y no es que le pase a todos pero por la característica de ser adolescente y no sería un problema ni que es vago existe un fenómeno que a algunos les pasa y es que vienen a dormir el sueño no les viene de forma normal a las 10 o 11 de la noche sino su pico de sueño normal se dispara y bueno se retrasa se retrasa y puede venir a las 2 a las 3 a las 4 ¿qué pasa con estos niños? pues que además es cuando van al instituto se les cambia el horario y en vez de que antes venían levantándose a las 9 empezaban las clases a las 9 pues ahí la mayoría de sitios les pone al colegio a las 8 ¿vale? entonces tenemos entre que por ellos el sueño les viene tarde que aunque les mandes a las 12 a dormir no se te van a dormir se van a levantar a las 7 para ir a clase si lo consigues levantarlos ¿bien? y o van a ir medio dormidos no van a desayunar se van a dormir las primeras horas de clase ¿vale? y cuando llega el fin de semana estos son los típicos niños que nos decís es que se levanta a las 12 a la 1 y a las 4 de la tarde es un gandul ¿bien? pues no es eso es que bueno esto es lo que se llama retraso de fase y si una persona cuando llega el fin de semana o cuando tiene un periodo de vacaciones este adolescente es capaz de dormir las 8 horas o las 9 las que necesite para dormir ¿bien? entonces pero no las hace en el horario que conviene porque conviene que se acueste a las 10 y que se levante a las 7 y duerme a todas las horas ahí pero no puede porque se le ha retrasado cuando viene el sueño entonces tiene un problema ¿sí? y lo va a compensar lo va a compensar en los fines de semana otra importancia las mujeres las mujeres el sueño cambia a lo largo de toda la vida porque tenemos los cambios mensuales que pueden hacernos sonolencia antes de venir luego tenemos los embarazos luego tenemos la menopausia y en esto ya lo relacionamos con la gente mayor pues por estos cambios hormonales por sí por los cambios hormonales que ya no tenemos cuando llega la menopausia el sueño se nos puede fraccionar siendo patológico o no desembocando en insomnio o no y luego hay otra cosa la distribución de grasas se cambia cuando llegamos a la menopausia y es una característica de que las mujeres empezamos a roncar después de la menopausia porque aparte de engordar porque también es un ligado con la menopausia la distribución nos cambia y se nos hace más a la distribución como la de los hombres entonces los hombres roncan sí las mujeres roncan también pero normalmente después más cuando menopausia dejar de respirar mientras se duerme y roncar vale y bueno llegamos a cómo dormimos los adultos mayores pues les he puesto dos mayores yo ya no sé cómo llamarles porque hay quien se me enfada que si pongo mayores que si pongo mayores 65 que ya tengo más bueno normalmente ahora se refleja así pues eso pues esto estamos hablando de sueño normal cuando llegamos a más de 65 hemos visto en las gráficas que cada vez vamos durmiendo menos durmiendo menos pero 7-9 horas lo que pasa es que es más interrumpido más fraccionado el sueño puede que nos venga más pronto que las horas normales y puede que bueno tenemos menos sueño profundo porque nos cambia la estructura del sueño tenemos menos sueño de ondas lentas o sea del profundo de un tipo o de otro hacemos menos y tenemos menos ciclos de sueño vale entonces tenemos más despertares y mira lo que hemos dicho y que a lo mejor nos puede venir el sueño más pronto si nos viene el sueño más pronto cosa que puede ser también igual que los adolescentes puede ser una cosa dentro de la idiosincrasia de hacerse mayor lo que si nos viene pronto y nos vamos a la cama a las 9 y dormimos 7 horas 8 horas nos habremos despertado a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana no es que padezca un insomnio es que ya las he dormido antes vale entonces todo esto lo que tenemos que darnos cuenta para saber si es patológico normal pero y después si no es conveniente a nivel social y familiar cambiarlo y hablando de esto pues la idea de soy un familiar vale hemos visto que depende de la edad duerme cada uno a una hora y a un tiempo y a unas cosas ¿no? pues aquí tenemos esto pues una familia en la que a Pepe le viene el sueño a las 9 y media de la noche duerme en la cama con María que se ha venido a vivir a la casa de ellos los hijos los hijos la hija es enfermera trabaja turnos y cuando no está en la casa durmiendo porque el padre es camionero y tampoco duerme en la casa muchísimos días Juan se va a casa a cama de los abuelos porque es la costumbre que tenían que duerman porque así se duerme pronto y así no me mueres así se me despierta con lo cual este duerme aquí el Juan le da por moverse mucho por la noche dar patadas despierta la abuela la abuela pues aquí tenemos entre que el Pepe se nos levanta a las 4 de la mañana este que nos pega patadas pues no duerme y además vive con ellos a temporadas el hijo pues estos son padres separados también es lo normal y de esa vez a temporadas cuando viene el Andrés que Andrés es un adolescente pues resulta que se va a la habitación a dormir le dicen vete a dormir a las 11 bueno a las 11 me irá a la habitación se asoman está con el móvil está con la pantalla se duerme a las 4 de la mañana y después la abuela que ya lleva levantada despierta desde las 4 viendo a ver el sueño de todos pues es la que le dice muchacho a las 7 una vez 7 otra vez ¿vale? que esta es la realidad de muchos de nosotros bueno cada uno la particular pero es eso entonces tenemos que tener en cuenta que vale el sueño y la salud no solamente es individual también engolga a la familia o los compañeros que tenemos de cama o convivientes y que cada uno va a necesitar una cosa y tenemos que intentar poner orden y rutinas en la casa y en todo entre ellos el sueño creo que esto va un poquito por la pregunta que habéis hecho antes que ya no me acuerdo si es por aquí vale otra forma respecto al sueño todos dormimos las 8 horas a las mismas horas o nos viene el sueño pues no pues igual que si somos rubios y morenos existe lo que llamamos el cronotipo esto va condicionado por los genes ¿eh? y es el tipo se llamamos se le llama el tipo alondra es aquella persona en la que se va a dormir muy pronto y despierta pronto ¿no? los niños pequeños normalmente son así los niños pequeños pues suelen irse pronto a las 9 y a las 7 los tenemos por ahí ¿vale? pero hay personas que de por sí es así ¿eh? cuando ya somos mayores y luego hay otros que por el día cuando se despierta están sonolientos que ellos te cuentan que cuanto más activos están es a las 5 de la tarde ¿eh? y que por la noche a la hora normal no les viene el sueño ese es otro tipo que es el ser búho ¿vale? y esto son formas de ser ¿eh? que dentro de sabiendo que nuestra forma de ser pues esto a veces son lo que nos obliga a buscar unos trabajos u otros porque hay gente que es búho y ellos solos buscan trabajos que sean nocturnos porque están más cómodos en ello ¿eh? entonces saber que no se es ni patológico ni no esto viene por genética y no es que por lo genética no es que nada se pueda modificar tendremos nuestra base con la que actuar pero sabiendo donde estamos y ahora si os apetece otro test o que no se como vamos con tiempo o si no lo dejamos para después si queréis aquí tengo otras preguntas son creo que también son 5 preguntas para si os tenéis la curiosidad de saber que tripos sois o sea sois la mayoría de aquí vamos en un 100% un porcentaje la mayoría somos ni chicho ni nabo indeterminado ¿vale? pero tenemos un 25% de gente que es alondra y un 25% que es búho para saberlo si tenéis curiosidad hay un test que ahora al final os pongo el nombre que sí que son 19 preguntas pero hay una versión reducida que es la que he traído yo porque 19 me parecían demasiado son 5 preguntas si queréis ir contestándolas ahora y os vais sabiendo como sois pues os la leo ¿vale? esta pregunta dice ¿a qué hora te levantarías si fueses doceño de tu tiempo? quiere decir si nadie tiene la obligación o sea no tenemos un despertador ni que llevar al niño ni el nieto al colegio ni tenemos que ir a trabajar o sea tú ¿a qué hora te levantarías? o sea vacaciones sin preocupaciones te has ido a las Bahamas y te puedes levantar cuando quieras no tienes una excursión de ir a las 7 de la mañana a donde sea ahora nos vamos de viaje y somos los sufridores del tiempo también ¿vale? entonces se contesta del 1 al 5 lo estáis viendo en la puntuación 1, 2, 3, 4, 5 a la hora que levantarías la otra pregunta es en la primera media hora de la mañana cuando te levantas bueno depende si te has levantado ¿cómo te sientes? esto va para la pregunta ¿cómo te sientes? ¿muy cansado? ¿algo cansado? ¿totalmente despierto y vigoroso? o bueno vale algo con vigor ¿vale? aquí fijaros que la puntuación va al revés del 1 para el 4 ¿vale? antes iba al revés el 1 estaba aquí y subíamos para arriba ¿vale? ahora por la noche ¿a qué hora te sientes cansado y necesitas dormir? ¿vale? ¿qué tenemos? esto es por la tarde esta es de las 8 o 9 de la tarde las 20, 21 ¿vale? esto es 10 es por la noche entonces ¿a qué hora necesitas dormir? ¿a las 8? ¿a las 9? ¿10 y cuarto? ¿12 y 45? ¿o a las 2? ¿dónde estarías tú? ¿de cuando te sientes cansado y te irías a dormir? ¿te irías? luego lo conseguirás o no pero tú te vas porque estás cansado no porque también quieres irte y ya está es cuando estés cansado para dormir ¿vale? no cuando nos hemos ido a la cama para ver la tele y descansar no cuando estás que te da el sueño cuarta pregunta ¿a qué hora del día acostumbras a sentirte mejor normalmente? esto ya vamos por la mañana de 5 a 8 de 8 a 10 de 10 a 5 de la tarde de las 5 a las 10 de la noche o de las 10 a las 5 o sea por la noche noche ¿paso? vale y entonces ahora así te preguntan ¿qué tipo de personas te consideras? y tienes 4 para elegir madre mía esto del 0 de 4 y 2 no sé si va a estar bien creo que sí vale ¿qué tipo de personas te consideras? vale entonces es matinal ¿qué es decir? ¿tú te consideras matinal? nocturna sin duda o más matinal que nocturna o más nocturna que matinal ¿vale? no los números también va a puntuar ¿vale? bueno estas son las 5 preguntas que si ya las tenéis contestadas las sumáis y según lo que hayas dado os dirá qué tipo de personas sois ¿vale? sí ¿cuál? ¿la repito algunas? ¿queréis que repita? repetimos la primera ¿a qué hora te levantarías? del 1 al 5 ¿dónde estáis? ¿la tenemos esa contestada? pasamos en la primera media hora de la mañana que te has levantado ¿cómo estás? ¿muy despierto y con vigor? o muy cansado o algo cansado o algo vigoroso ¿la tenemos? la otra ¿por la noche? ¿a qué hora te sientes descansado y necesitas dormir? ¿contestada? sí ¿a qué hora del día acostumbras a sentirte mejor? ¿por la mañana prontito? ¿por la tarde? ¿por la noche? ¿bien noche? o intermedios ¿eh? depende de horas ¿y ahora? ¿cómo te consideras tú? ¿eh? esto es decir yo siempre para estudiar me levantaba por la mañana bueno a ver o yo prefería estudiar por la noche por ejemplo esto es lo que nos saca qué tipo de cronotipos somos ¿vale? que eso no quiere decir que somos siempre porque hay gente que ha pasado por todas las etapas ha estudiado bien de noche luego de mañana luego de noche y luego nunca ¿vale? ¿lo tenemos los puntos? ¡ala! la suma la suma mira vamos a ver ¿cuántos han salido aquí que sean vespertinos o nocturnos? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bueno pongamos que diez que no sé si llegamos ¿cuántos son matinales? ¿eh? un poquito más muy bien ¿y los demás? ni lo uno ni lo otro bueno pues no somos anormales como población como clase vamos bien ¿eh? ¿vale? ¿se puede educar esto o no? ¿eh? ¿se puede educar a una persona que sea búho a hacerlo vaciado? claro, claro, claro claro ¿eh? yo hoy vamos a hablar más que todo generalidades y cosas patrones normales y eso luego tenemos tres días para todo lo demás pero así sabréis de qué hablo cuando hablo de un búho y una alondra y más cosas ¿no? esta es la idea un poquito de la clase de búho ¿vale? el test para quien lo quiera buscar si quiere se llama si este es la cuestión reducida en total son 19 preguntas pero con esto vamos bien para saber cómo vamos bueno otra pregunta que ha salido hoy si estás ¿sí o no? ¿eh? ¿por qué preguntamos esto? además ¿y por qué hemos visto que en la gráfica hemos visto del sueño en los adultos a partir de 15 años? bueno no ponen la siesta ni antes tampoco ¿no? dicen la siesta la de los españoles la costumbre de los españoles ¿vale? pues vamos a ver si hacemos algo bien los españoles ¿no? que ya están importando la siesta en otros países ¿vale? o sea que algo tendrá bien pues hay siestas buenas y siestas malas ¿de qué depende la siesta buena y la siesta mala? del tiempo que la hagamos del tiempo ¿vale? o sea en fácil dormir la siesta es bueno porque tiene beneficios ¿y qué beneficios nos aporta? pues potencia el aprendizaje potencia la memoria la concentración reduce el estrés reduce la tensión arterial y bueno ¿vale? todo lo habéis visto ¿no? bueno la tomamos para hacer un descanso en el día y normalmente este descanso lo hacemos esa es otra cosa también es decir es que después de comer o a mitad a las tres de la tarde me da sueño las personas tenemos un bajón fisiológico porque el organismo no está viviendo todo el rato todo activo toda la mañana y toda la tarde vamos preparando la noche desde que nos levantamos y a las siete u ocho horas de habernos levantado nos viene el bajón si nos hemos levantado a las cuatro de la mañana pues nos vendrá a las doce pero si nos hemos levantado a las ocho nos suele venir a las tres que coincide además que hemos comido esto también es fisiológico la media hora es buena después de estudiar los estudiantes si se van y duermen un ratito una siesta fantástico retienen y aprenden más porque colocan en la cabeza todo lo que han aprendido y se va al sitio y dejamos espacio para seguir aprendiendo o sea cuando están en posiciones o cosas muchas horas de estudio unas siestas cortitas cortitas de menos de veinte minutos muy buenas la mala la que muchos hacen más de treinta minutos yo duermo dos horas o una hora o una y media ¿vale? ¿y qué pasa con estas siestas? que se levantan fatal bueno si pasa esto es señal de que tienes un problema ¿vale? porque si tu cuerpo necesita dormir y es capaz de dormir más de media hora en el día es que la noche la estás haciendo mal la estás haciendo mal bien porque has dormido poco o porque cuando has estado durmiendo has estado con alguna patología que no te ha dejado descansar que puede ser ronquido y apneas o lo de las piernas inquietas que también lo hablaremos eso toca el próximo día ¿vale? lo tenemos así un poquito claro ¿vale? esto excepciones un trabajador a turnos necesita hacer siestas de más de noventa minutos un trabajador a turnos si tienen que hacer siesta o cuando hay patologías que nos hace falta que las hagan ¿por qué ponemos noventa minutos? porque en eso hacemos un ciclo completo de sueño y entonces ahora hablaremos de los ciclos de sueño cuando hacemos uno completo nos despertamos bien si nos despertamos en un sueño a la hora de estar durmiendo normalmente estás que no te aclaras porque estás en una fase 3 una fase profunda y te cuesta mucho despertar ¿vale? y luego tenemos la polémica los niños los niños desde que van a ir a clase a las 3 casi ninguno en los colegios pocos están preparados para que puedan hacer siesta la siesta es mala a los niños a partir de los 3 no tienen que hacerla erróneo ¿vale? y esto es partidario de la sociedad pediática de sueño en la que yo pertenezco y por lo menos deberían hacer siesta hasta los 5 años ¿bien? luego durante hasta o sea para toda la vida una siesta corta es buena ¿bien? ¿vale? ¿qué más cosas? ¿hablamos hoy? ¿estáis cansados? ¿qué decimos? ¿seguimos? ¿vale? otro aspecto yo voy poniendo así aspectos ¿eh? ¿vale? ¿cómo sabemos que estamos dormidos? ya habéis visto que la diferencia de estar tumbados y dormir o estar muerto es que respiramos ¿no? ¿vale? pues ahora ya que tenemos aparatos y modernidades pues sabemos podemos saberlo medirlo aparte de estar ahí mirando si uno duerme o no duerme ¿vale? y lo primero que se descubrió el primer sueño que se descubrió se descubrió en el año 51 por un estudiante de doctorado un estudiante un currante ¿vale? que pues estudiaba en la Universidad de Chicago y se llevó pues unos aparatitos un aparatito a su casa y dijo pues mi niño eso le pegó dice voy a ver si si el niño cuando está durmiendo que eso os podéis acordar o si tenéis perros en casa se observa mucho ¿no? una forma de que están durmiendo los perros o los niños es que los ojos van para aquí y para allá y se mueven las piernas y se mueven las cosas ¿no? entonces dijo pues voy a ver si soy capaz si se mueven los ojos pondré unas pegatinas cerca de los ojos si se mueven los los brazos o las piernas o la boca que me hace cositas le pegaré unas cosas cerca de de la mandíbula para que me capte la actividad muscular y como el que duerme es el cerebro pues le voy a pegar otras pegatinas en el cerebro para saber si soy capaz este estudiante pensó eso a ver si soy capaz de saber que pasa cuando duerme y mi hijo hace todo eso ¿vale? pues descubrió el sueño que llamamos REM el REM viene de las siglas en inglés de rapid que son movimientos rápidos de los ojos eso pues eso significa estos son ojos y estos son movimientos en inglés ¿vale? y nosotros bueno él es lo que vio aquí y es lo que seguimos usando en las unidades de sueño para saber si la persona duerme en principio en el sueño REM esto es como vemos que duerme el cerebro aquí vemos los dibujos que nos hacen los ojos que vemos que van así en oposición de fase y eso coincidiría en un vídeo que se mueve los ojos para aquí para allá a otros lados y en el mentón en los músculos de aquí en esta fase no hay tono ¿vale? en este sueño cuando estamos en el REM estamos soñando y cuando estamos soñando estamos soñando que corremos que nos peleamos lo que sea entonces un mecanismo de protección del organismo que es muy listo es anular el tono para que si estamos corriendo no salgamos corriendo a correr donde se nos ocurra y si estamos pegando a pegando tampoco peguemos esto es lo normal existe una patología en la que esto se pierde y si que es posible hacer esto mientras dormimos hablaremos de ello el próximo día ¿vale? primer sueño que se descubrió el cerebro como duerme entonces para para bueno y con los un poco ya más tarde ya con de ment pues observando observando las horas que dormimos y las rondas como son o no pues se ha sabido que está el sueño REM y el que llamamos no REM no REM es que no mueve los movimientos rápidos en los ojos los mueve en forma circular luego hay unas características específicas dentro del EEG que nos dice que es el sueño 2 que estos dos son superficiales o sea sueños tenemos tres tipos cuatro tipos de sueños el de los movimientos de los ojos que es uno de los profundos y este que aquí empezamos a dormir así luego bueno desde lejos igual podéis ver que hay como unas montañitas ya y aquí hay muchas montañitas de sueño este es el sueño más profundo que tenemos es el 3 entonces somos capaces de verlo con las pegatinas que hemos puesto en la cabeza ojos y mentón vale pues sabemos que hay cuatro tipos de sueños que os acabo de explicar y tienen un nombre es el 1 el 2 el 3 y el REM bien este sueño ahora vamos a imaginar que empezamos a dormir y que al empezar a dormir es como si fuéramos a bajar una escalera que es lo que hemos intentado dibujar aquí cuando empezamos a dormir pasamos al que llamamos 1 estamos un ratito en este superficial ahí nos enteramos de todo si hay un ruido si hay otra nos despertamos de ahí fácil vale de aquí pasamos profundizamos bajamos un poquito más es que vamos al sótano vale bajamos al 2 un poquito más profundo bajamos al 3 un poquito más profundo y el otro profundo que es el que el que soñamos vale estos son los profundos y estos 4 sueños no es que estemos las 8 horas de sueño en esta escalera sino que hacemos varias escaleras de sueño a lo largo de la noche que las dibujamos bueno las dibujamos con lo que vemos con la noche pero que es aquí lo intentamos dibujar esto se llama enograma y es lo que ocurre en una noche desde las 11 y media por ejemplo a las 7 en la que veis que la primera parte es una escalera aquí dibujamos lo de este profundo aquí para señalizar que se acaba una escalera vale dos escaleras tres escaleras y cuatro escaleras entonces importante para curiosidades es que en las profundos el 3 en las primeras partes de la noche tenemos mucho y del otro del REM que interviene en el aprendizaje tenemos más en las últimas horas de la noche fijaros que esto es un sueño de 8 horas si dormimos 5 nuestras escaleras se van a cortar aquí vamos a tener poco REM vamos a haber limpiado poco la cabeza vamos a no haber trabajado y no haber vaciado el hipocampo y entonces no vamos a aprender bien al día siguiente vale si hacemos un sueño muy interrumpido el 3 este profundo no lo hacemos o casi lo aniquilamos y entonces no vamos a estar fabricando las hormonas que tocan para preparar el día al día siguiente ni las que tocan por eso no hay que dormir las 5 horas ni las 6 o sea una cosa es que seamos de dormir 5 o 6 horas pero si no las horas que nos tocan dormir por edad es la que debemos dormir porque si no nos van a pasar factura ¿entendéis? bien esto es lo que decimos un sueño fragmentado veis aquí esta persona un 3 casi ni tiene y el REM este del REM tampoco o sea las fases profundas que intervienen las más importantes del sueño en nuestra vida y en nuestra salud se pierden bueno otra pregunta ¿qué decís? ¿y para qué dormimos? ¿y para qué soñamos? ¿y para qué soñamos? ¿y para qué soñamos? una pregunta ¿no es que la fase REM no hay trono ni el trono ni el trono ni la vida entonces al final que tenemos un solucionismo ¿no tenemos no tenemos un solucionismo en la fase REM o es que es una patología y lo tenemos siempre a lo largo de el brosismo hay en REM y en no REM pero más ocurre en la de no REM porque cuando es una bueno si sigue a ser patología que hay que cuantificar cuánto es y lo que sea sí que es capaz de hacer el REM las patologías bueno luego ya hablaremos al próximo día cosas que hacemos por la noche las hay en grado patológico y en grado no patológico bueno y otra que preguntar otra cosa que os preguntaréis ¿para qué sirve soñar soñar no dormir soñar pues tampoco es que sepamos maravillas sabemos hay unas teorías muy interesantes también recientes porque es que el sueño se está estudiando mucho mucho y adelantando porque la ciencia nos está permitiendo muchas cosas y entonces aquí imaginaos bueno porque vosotros os preguntaréis ya así en esta película la película de origen Leonardo DiCaprio que es el principal actor es una persona que es capaz de meterse en los sueños de las personas y como cuando soñamos pues estamos pensando que si vamos al banco no vamos al banco lo que sea pues esta película este infiltrado en los sueños es capaz de robarnos cosas porque ha entrado en nuestra mente en el sueño y entonces pues nos roba ideas roba claves de banco entonces esto es ciencia ficción no sé si alguna vez ya quedemos a saber os puedo decir que ahora cuando vemos esto del sueño REM sabemos que estamos en el sueño REM pero no sabemos en qué soñáis ni soñamos ¿vale? ¿vale? entonces como se activan durante el REM otras zonas que no son en la vigilia y nos parece que estamos viviendo cosas reales si os acordáis de un sueño son cosas que parece no sabéis si es verdad el sueño o es la vigilia o es verdad ¿vale? pero sí que se ha visto que se activan zonas diferentes o sea no estamos de verdad despiertos ¿vale? y bueno una hipótesis que parece interesante de para qué sirven los sueños de las últimas es que es como sería una realidad virtual en la que el cerebro nos permite afrontar nuestros miedos los conflictos pero ya sabéis sin sufrir daños físicos y sin la carga de miedo o la angustia que nos produce a la vida real es como que estamos haciendo aquí los sueños para resolver cosas y clasificar cosas esto parece que tiene su hipótesis y se apoya en que uno de los neurotransmisores que hay en la vigilia que es la noradrenalina pues está muy bajita y entonces por esto durante el sueño que eso sí que se ha visto entonces ya os digo son hipótesis ideas y la idea de que bueno que para algo de esto sirve el sueño es que cuando se altera en la gente que padece el estrés postraumático hay pesadillas recurrentes y los niveles de noradrenalina que es esto está alto y como tratamiento que funciona es inibir este perdón ¿se puede generar el estrés postraumático y no ser consciente de de las pesadillas de la psicología? no os preocupen ahora viene la siguiente creo que viene aquí no viene aquí pero viene en la tarde bueno para que veáis un poquito ya en vez de tanta letra y esto ¿cómo estudiamos el sueño? bueno se han puesto estos dibujos de niños porque me han venido a mano pero igual en adultos cuando se duerme en un laboratorio de sueño pues ponemos muchas pegatinas por la cabeza alrededor de los ojos el mentón que viene aquí detrás de la oreja unos sensores para la frecuencia cardíaca unos en las piernas unos cinturones en el que aquí viene la posición para saber si está boca arriba de lado como sea para captar los movimientos de la respiración y unas sonditas nasales aquí pegaditas ahí a modo de bigote en el que captamos si la persona ronca o como respira esto es una polisomografía otra cosa más reducida se llama poligrafía y la poligrafía tiene lo mismo que aquí menos toda la parte del cerebro ¿vale? son estas bandas bueno y tampoco tienen las piernas esto sirve para saber los problemas respiratorios nosotros lo usamos mucho bueno vienen en domicilio estos estudios nosotros los usamos para domicilio cuando hace falta registrar también el cerebro y para otras enfermedades se duerme en el hospital con esto bueno todo esto lo que hemos dicho que se pone bueno pasamos bien otra forma de estudiar el sueño porque es otra cosa todo el mundo que tiene un problema de sueño quiere que se venga al sueño a que le estudiemos el sueño en una noche allí y el sueño se puede estudiar de muchas formas la clínica con las preguntas que hacemos sacamos unas patologías si son o no pero hay otra que es la más frecuente que es la que todo el mundo padece que es el insomnio y el insomnio por ejemplo no se saca con venir allí una noche el insomnio vosotros sabéis que hoy duermo cuatro horas mañana duermo cinco y al otro ninguno si toca el día que venéis ahí a dormir ninguno no hacemos nada y si toca el día cinco nos decís que no es la realidad ¿vale? entonces para esto bueno y otras cosas y saber el ritmo de cada uno tenemos las agendas de sueño o diarios de sueño son unas plantillas en las que están las 24 horas del día y os enseñamos a que marcáis esto es una cosa que se marca el día siguiente cuando se levanta y es lo que es apreciado uno apreciado cuando se va a la cama cuando se levanta de la cama definitivamente y nos pinta el tiempo que ha estado dormido como esta persona sería de aquí aquí está despierto ahí está dormido aquí está despierto aquí otra vez y luego durante el día están las 24 horas del día y nosotros de ahí sacamos mucha información del problema de las horas de a qué hora viene el sueño que no viene el sueño total y luego también para cuando tratamos lo que mejoramos bien esto se puede hacer hecho por vosotros o hay otros dispositivos que son unos relojitos que bueno no son relojitos porque son como unas pulseras que se basan principalmente en la actividad y el principio es de que si me estoy moviendo estoy despierto y si no me estoy moviendo estoy quieto y eso correspondería al sueño ¿vale? no están midiendo el cerebro ni están midiendo las horas en las que duermes esto tenemos nosotros y vosotros tenéis muchos en los teléfonos y en los waspats y todo lo que se estila ahora ¿vale? bueno pues todo lo que hay en el mercado la mayoría de saber si está durmiendo o no se basa en esto en si te mueves o no te mueves pues tú puedes estar despierto y no moverte ni un ápice el aparato te dirá que estás durmiendo ¿vale? y la otra cosa que marca según la categoría de pulsera que tenéis comprada marca os dirá sueño profundo y sueño no profundo por eso no lo hace muy bien ¿vale? comparado cuando lo hacemos con lo nuestro porque eso ellos aparte del tono este lo hacen midiendo la frecuencia cardíaca con la idea de que si estás despierto la tienes más rápida si estás dormido como estás tranquilo la tienes más baja pero eso no lo hace bien no llega a ser capaz y además no diferencia entre los dos profundos el REM y el 3 ¿vale? entonces ahí digo lo que hay sí que sirve para las horas totales de sueño pero eso de decir es que no tengo sueño profundo o si tengo sueño profundo con esos relojes hoy por hoy ya quisiéramos que lo hiciera bien y que todo estuviera resuelto ¿vale? y esto es otra forma de apuntarlo el sueño que como lo tenéis aquí esto ya es otra cosa de que si queréis cogerla y a partir de hoy os lo apuntáis y al final de las clases sacamos el plan del mes pues podremos tener mucha información es lo mismo que hemos sacado con las artículas estas de todo eso pero con preguntas ¿eh? están los cuatro los cinco los siete días de la semana y tienes que contestar a esto cada día ¿eh? para contestar estas cosas igual que la agenda de sueño no estamos delante del reloj diciendo me he despertado a las tres y cuarto ¿eh? se mira de vez en cuando y la percepción del sueño de cuando estamos despiertos estamos dormidos sabemos que es adecuada ¿eh? entonces para fastidio de muchos que ya han olvidado de mirar el reloj y es uno de los métodos que se han hecho pues cuando se tienen que estudiar más mala pata tienen que hacerlo porque no tenemos más más instrumentos yo he hecho eso y cuando tienes que poner las bolas que has estado después de la noche puedes pensar no importa las dos pero cuando te han dormido no te acuerdas entonces descubrir eso bueno los datos están contrastados que con la percepción de uno va bien suele ir hay gente que no tenga la percepción bien entonces no le sirve esto pero bueno tenemos esto que lo rellenáis vosotros cuando son o gente que no puede rellenar pues el que vive con él o ya digo sean niños o sean adultos lo rellena otra persona pero bueno que sepa cuando ha dormido o cuando no está despierto o así y luego el sustituto lo tenemos las pulseritas estas tenemos esas de actividad son las más sencillas y hay otras que miden más cosas científicamente que son buenas pero no las tenemos en muchos sitios disponibles ¿vale? entonces lo que más disponible tenemos las agendas con la voluntad de vosotros de rellenarlas se saca mucha información bueno y hasta ahora yo creo que de lo que hemos hablado algunas cosas tendremos que habermos aclarado por ejemplo no necesito dormir yo creo que en la charla de hoy ha quedado descartada de que sí que necesitamos dormir ¿no? lo que no se duerme se recupera esta es otra idea que no lo hemos hablado pero hablamos ahora ¿no? decimos yo entre semana voy a dormir 5 horas y tal que no pasa nada cuando llega el fin de semana ya dormiré las 8 y ya está ¿vale? yo os hago la pregunta cuando vosotros estáis mal de la barriga lo que sea y no coméis ¿no? al día siguiente ¿coméis todo lo que no habéis comido el día de antes? no ¿habéis recuperado todo lo que no habéis comido el día de antes? no pues el sueño tampoco ¿y veis por qué? porque la escalera si no la hemos hecho la de las 8 horas después cuando queramos dormir más pues rebote cuando vamos privados de sueño dormimos un poco más pero no dormimos las 4 horas que nos falta más entonces no habremos hecho el mismo sueño la siesta es perjudicial también espero que haya quedado clara yo no sueño es otra cosa vale yo voy diciendo cosas ahora yo no sueño eso también mucha gente bueno nos pasa la escalera esa la solemos hacer todos mientras seamos personas sanas y todos tenemos sueño REM lo único que pasa el sueño REM es el que soñamos que para acordarnos saber que hemos soñado tenemos que habernos despertado en el momento que estamos en el REM vale entonces si no nos hemos despertado pues se nos hará a las 8 de la mañana diciendo hoy no he soñado nada pero tu cabeza ha soñado vale y luego que nos pasa que a lo mejor era que nos hemos despertado eran las 3 eran las 3 nos acordábamos de que habíamos soñado pero a las 8 de la mañana no nos acordamos porque hemos estado durmiendo más veces vale o sea soñar si somos sanos soñamos vale ya tenéis claro que el contenido de los sueños no los registramos así que se puede estudiar la gente seguro que tenéis otros reparos que tienen para que veamos su cerebro vale luego otra cosa que dormir también dice es que yo ahora quería dormir igual que antes no tengo 65 años y quería dormir igual que tenía 30 pues yo también quería tener menos arrugas y el pelo con menos ganas vale es parte de la edad dormir menos pero ya veis que no una barbaridad menos cambia el tipo de sueño es fraccionado y luego depende hay gente que empieza a hacer siestas o sea lo fracciona tanto que llega a ser como si fuera un poco lo del bebé que necesita varias siestas durante el día se puede arreglar y bien y no puedes dormir es cosa de la edad no porque hemos dicho dormir dormimos en todas las edades y tenemos unas horas para dormirlas o sea si no dormimos lo adecuado es que nos pasa algo y bueno para no saturarnos mucho la última parte yo creo que era la última ¿cómo fabricamos el sueño? ¿estáis para que hablemos de más? bueno esto es cortito luego como tenéis las clases por ahí este es más es un poquito más bueno vale a ver de lo que hemos hablado hasta ahora sabemos que el que duerme es el cerebro ¿no? esto nos queda claro ¿no? porque el corazón es el que late el que nos manda energía para andar los músculos son los que se mueven las articulaciones son las que nos permiten doblar la rodilla los pulmones para respirar vale quien duerme el cerebro ¿sí? el cerebro es el que fabrica el sueño y controla todo el sueño vale y dentro de ahí pues sabemos que hay unos núcleos ¿vale? bueno el cerebro aquí redondito esto sería nuestra cabeza el cráneo por fuera y aquí cuando ya empieza a estar para la médula que es lo que nos pasa aquí por la cuello pues tenemos la sustancia reticular y tenemos varios núcleos que se saben con el tiempo se sabrán más cosas pero ¿vale? que son unos bueno que producen unas sustancias y unos se activan o sea unos marcan están activos marcando la información a nuestro cerebro que es el que se entera así de todo de decir ahora toca estar despierto y cuando vamos a dormir esto se apaga da la información aquí y estos dicen relajaros y al relajarnos pues se nos relajan los músculos a veces decís a alguien yo cuando empiezo a dormir tengo una sacudida ¿vale? la desconexión cerebro a los músculos normal ¿vale? ningún problema ¿vale? bien entonces para que esto funcione hemos visto que hay unos unos sitios en el cerebro que se activan o se inhiben se encienden o se apagan ¿vale? eso igual que todo el organismo ¿cómo funciona? pues a través de los alimentos que comemos fabricamos sustancias o las fabricamos o o o comemos las precursores que luego los fabrica el organismo y estas sustancias son las que van por aquí por por las neuronas y llegan de neuronas lo que se dice la sinapsis bueno transmisión esta le informa este oye que es de noche que se ha apagado la luz ahora dile al otro que se apague o que es de día ¿vale? vale a través de conexiones que tenemos en el cerebro y en todo el organismo ¿vale? entonces mensajeros importantes en el sueño y en la vigilia ¿vale? porque la vigilia es estar despierto que es lo contrario al sueño entonces unos tendrán que estar encendidos y otros tendrán que estar apagados ¿vale? los más importantes pues son acetilcolina noradrenalina la hemos visto antes que estas de la vigilia la serotonina la del humor vigilia el gaba el dormir el cruzamato dormir dopamina el estar despierto ¿vale? estos son los principales que no veis nada pero no os preocupéis ¿vale? más fácil bien lo que estaba diciendo unas son excitadores excitadores vigilia y otros son inhibidores nos hacen nos sirven para dormir unos hemos visto que actúan en uno de los puntitos de tantos de los que hemos hablado del cerebro y otros pues un poco más generalizados ¿vale? van fácil ¿no? ya está bien lo que decíamos esto para fabricarlo ¿cómo lo hacemos nosotros? pues comiendo ¿para qué sirve comer? ¿no? aparte de que nos guste uno para alimentarnos y alimentarnos pues nos sirve para que tener energía para que pudiera el corazón y que tengamos movilidad y también para dormir ¿bien? vale entonces ¿por qué hablar hoy de esto? pues porque queremos fabricar sueño una de las sustancias más principales del sueño es la melatonina la melatonina la hormona del sueño la que dice al cerebro ahora toca dormir y ahora toca despertarse y esta sustancia para para fabricarlo necesitamos alimentos ricos en triptófano ¿vale? el triptófano que ahora veremos no os preocupéis por el día se descompone bueno se descompone en serotonina que va del humor esta vigilia pero esta después se descompone también en melatonina que es la que va a fabricar el sueño ¿vale? triptófano ¿dónde encontramos el triptófano? aquí aquí esta es para todas las fotos que queráis bueno tenéis todo ahí puesto ¿vale? vale pues el pescado azul tiene mucho las carnes magras pollo las rojas no los huevos la yema también tiene mucho los lácteos en especial los quesos y no los curados legumbres también tienen la soja los cereales integrales porque aparte de tener el triptófano bueno para fabricar suelenciamos el triptófano que hemos visto que se va a convertir en melatonina y otros que sean ricos en vitamina B zinc y magnesio porque estos van a ser los coayudantes de esta transformación ¿vale? y de que esta llegue al cerebro y que el cerebro se entere ¿vale? entonces pues aquí tenemos una lista de los más variados ¿esto quiere decir que no tenemos que comer todo lo demás? no esto lo queremos para fabricar el sueño ¿vale? uf vale otros que por lo contrario tenemos alimentos que no nos van a venir bien para fabricar el sueño no sé lo que la paso al revés espera ¿esto? perdón que querían verlo un poquito más esto lo pueden ver después en sus casas y más tiempo ¿no? o así ¿no? vale eso pues yo como no sé cómo funcionáis bien pero ya sabéis que lo tenéis ahí por no sé cuánto tiempo ¿no? unas cuantas semanas ¿no? años ah pues lo tenéis años o sea que podéis ahí imprimiros lo que queráis no os preocupéis si ahora vamos vale entonces tenemos otros que nos van a venir mal ¿no? entonces ¿qué nos van a venir mal? ¿no? por las carnes las rojas y los productos lácteos enteros incluidos ojo los helados que a veces hay costumbre de para dormir o en el verano un refresquito y nos vamos a tomar un helado pues este no viene bien ahí ¿vale? aunque no tenga azúcar de agua ah bueno sí esto es por la leche por el lácteo entero ¿vale? sí vale yo os voy a estamos hablando de cosas y generalidades luego sabéis que a todo el mundo no le afecta lo mismo todo igual hay gente que se come o su hablamos del café antes de dormir no le pasa nada ¿no? pero yo si tengo que decir no viene bien y os diré el porqué y luego cada uno es es tener su su propio el idiosincrasia ¿pero no viene bien a ninguna hora del día? no no esto igual que os he dicho antes no quiere decir que lo otro para fabricar el sueño es lo único que vayamos a comer ahora viene la pirámide del esto tenemos que comer todo y variado lo único que hay que cuando tener en cuenta que para fabricar el sueño nos hace falta alimentos que nos tengan los nutrientes para fabricarlos y hay otros que nos van a venir mal no es que no los comamos ahora hablamos o sea no solamente son los alimentos que es lo que viene ahora después sino en qué momento del día lo comemos que ahora es la siguiente fase entonces tenemos esto los ricos en tiramina que son pues los yo lo diré el queso curado que estábamos hablando el jamón y los productos de charcutería tienen tiramina y esto nos produce hormona que estimula entonces para fabricar el sueño no nos interesa ¿no hay quien comerlo en todo el día? sí ¿cuándo? pues en el desayuno y comida lo olvido después ¿vale? los picantes pues si te gustan pues no los puedes comer sí ¿para que no te fastidie el sueño? pues que no sea por la noche ¿eh? agua agua ¿no hay que beber agua? hay que beber agua ¿eh? y estos hidratantes que hay frutas que tienen mucha para la noche que nos pueden hacer si los tomemos en la cena de postre pues que como nos va a hacer levantarnos más veces si nos va a hacer levantarnos más veces pues igual nos despertamos más veces igual tenemos una vejiga que aguanta hasta las ocho de mañana o mejor no ¿vale? luego pues esto es lo mismo con esto con alimentos hidráulicos como el apio y luego tenemos la sal la sal hay estudios que estimulan los núcleos cerebrales de la vigilia tampoco eso también no va bien y los dulces ¿eh? los dulces por la noche por la noche los dulces dulces tenemos que lo veremos igual que los integrales que son de liberación lenta y los rápidos los rápidos pues por la noche bueno vemos se puede tomar algo pero gran cantidad de la noche como el cerebro se acostuma a un nivel y por la noche no vamos a comer más y nos baja nos puede hacer que nos notemos y que nos despertemos con hambre ¿vale? entonces juntando todos un poquito lo que estamos diciendo tenéis que comer de todo ¿vale? y de todo están clasificados en lípidos en hidratos de carbono y en proteínas y los minerales y el agua ¿vale? aquí sería un resumen que yo creo que esto lo dejo para que lo miráis con tranquilidad porque viene más fácil lo demás bueno aquí ven yo creo que viene más fácil con los ejemplos que os he puesto aquí ¿vale? ahora venimos aquí a ver aquí por ejemplo yo creo que esto os viene más fácil en el desayuno teniendo en cuenta que glúcidos son los azúcares los azúcares por la mañana recomendamos el pan integral ¿por qué? porque tiene azúcares lento el integral porque es rico en vitamina B y otros y los la vitamina B el magnesio y zinc que nos favorecerá que luego por la noche fabriquemos el sueño ¿vale? luego los lípidos que son las grasas ¿vale? mantequilla y queso por la mañana ¿vale? el queso curado ahí por la mañana el queso fresco por la noche las proteínas por la mañana podemos tomar el desayuno el jamón el jamón serrano la carne bueno la carne quien coma carne huevo y queso y vale ¿eh? vale pasamos al desayuno el desayuno debe ser importante porque es la primera comida del día y el día a partir de ahí vamos a estar gastando mucha energía porque a partir de que nos levantamos cuando empezamos a funcionar ojo con que no desayuna y ojo con los chavales que se van a a la escuela sin desayunar porque estos van a llegar a la clase las primeras horas sin nada de energía ¿vale? a mitad de mañana un snack un snack que puede ser fruta se está permitiendo también un bocadillo pequeño o un yogur desnatado ¿vale? porque interesa que bueno en estas recomendaciones está basada una dieta de cinco comidas porque estamos basados en un grupo en unos estudios que ya han hecho los de cronobiología estos son de la Universidad de Barcelona en el que bueno y hay otros estudios estos no son de ellos en el que se vio que cinco comidas mejor que tres porque el el hay menos resistencia a la insulina y en cuestión de adelgazaban más que comía o estaban menos gordos los que comían cinco que comían tres veces ¿vale? entonces aquí tenemos a media mañana la siguiente comida luego ya la va la comida en la cual vegetales y fibra sin bueno sin preocuparse aquí ya podemos comer algún azúcar bueno estos azúcares son lentos no es la merienda ¿vale? los cítricos están aquí y en desayuno hasta aquí deberían estar prohibidos bueno a partir de aquí ya no deberíamos tomar cítricos la naranja por la noche no va bien tiene vitamina C produce fratulencia nos puede producir el sueño la vitamina C nos sirve para la energía por la mañana ¿vale? y proteínas ahí es cuando tenemos que comer o sea la composición respetando los tres principales y ahí es donde si queremos comer carne roja es donde deberíamos de comerla porque por la noche nos va a impedir a fabricar el ciptófano la noche si queremos carne la blanca vale y ahora llegamos a la merienda cuarta comida ahí podemos comer bueno una fruta fresca o cocida con botas o lo que queramos los frutos secos porque tienen ácidos grasos poliinsaturados eso significa las siglas esas estos ya nos van a ya vamos a estar fabricando el sueño vosotros sabéis que en el día por la mañana necesitamos estar ágiles y activos y conforme va apagándose el día van nuestras funciones entonces nuestras comidas también tienen que ir apagándose bueno o fabricando el sueño ahí ya tenemos que pensar en el ciptófano y en las cosas para la noche el estimulante hemos visto delante que el negro tiene una cantidad de diptófano es malo el que bueno independe del cacao que tenga independe si tiene azúcares sin azúcares podríamos tomarlo vale y ahí de todas formas está permitido con azúcares ahí azúcares rápidos podemos podemos porque sí que se van a llevar rápido y nos van a hacer que entren los demás compuestos ahí ahí o sea rápidos es pues eso porque el día no es buena nunca pero si era Tomás pues en el momento del día no es la mañana si no sería ahí la magdalena estaría ahí vale con moderación y ahora viene a la cena en la cena pues tenemos la misma composición la que ya no tenemos es los ay señor los rúcios veis ya vuelven a ser lentos lentos que sería el pan tostado o algo de 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 pasta pero debería ser la lenta porque si es la rápida la que nos pasa se va a pasar pronto y luego cuando se vaya de la sangre va a poder producir una señal de despertar al organismo de decir que tiene hambre que necesita más vale y si una persona tiene tendencia al sobrepeso ahí por la noche no se toma por la noche hacemos proteínas y verduras y ya lo que pone aquí mejor que sean en vez de crudas que estén algo cocinadas porque favorecen la digestión vale bueno la gente no cena el ayuno viene bueno aquí os comiendo un poquito pero esto lo hablaremos más adelante mucho bueno mucho hablaremos si si las que no sean estimulantes o sea recomendable las que no sean estimulantes se puede tomar una una fruta que completito nos viene hablamos de bebidas la cafeína vale la cafeína aquí os he hecho una tabla bueno bueno yo creo que más fácil con un dibujo con un esto que va más fácil aquí viene más fácil ¿verdad que sí? bien ¿qué alimentos contienen cafeína y cuántas? vale pues ya veis que el chocolate que decías tiene no está libre luego también depende de la cantidad que tomemos ¿vale? y si es con azúcar no azúcar puro depende del puro si al 70 o al 90% o al 60 ¿vale? el té verde tiene cafeína el espresso corto que es el más habitual 27 las coca colas el té negro más que la coca cola las bebidas energéticas red bull 80 el café instantáneo pues el intestáneo ojo no es lo mismo que un café que te sacas de la cafetera el instantáneo tiene más y luego ya tenemos café no sé bueno pues el café vale eh los descafeinados ¿tienen cero de cafeína? no ¿vale? tienen un poquito comparado con un café normal tienen pero un poquito luego hay que falta que ver ese poquito si a uno les afecta o no les afecta pero no os penséis porque no os toméis y luego también depende como si es un café como está elaborado que si lo hacen con un método lo hacen con otro método que si tiene más que si el café es el alábigo que es el otro ¿vale? pero esto es un estándar ¿vale? bueno cafeína ¿qué hace la café? ¿cuál es fuerte por la mañana e influye por la noche? si tomo unos fuertes por la mañana por la noche mira lo que influye a unos otros depende de cada uno ¿vale? entonces porque tú sabes que hay gente que se lo toma antes de dormir y se va a dormir ¿vale? entonces esto es lo que uno tiene que revisarse yo os digo principios y lo mismo que luego me decís yo dormir en el sofá con la pata para arriba la luz ahí blanca y la puerta y la ventana abierta huyendo todo el ruido en la calle me duermo y pues vale ¿es recomendable? no ¿pero tú tienes un problema con el sueño? no ¿quieres dormir así? pues ya está te levantarás con dolor de espalda o con dolor de cabeza ¿me entiendes? entonces todas estas sustancias eso a todo el mundo no le afecta igual y el café es una cosa que conocemos mucho no le digo que si es posible en algún caso que un café por la mañana afecte por la noche sí sí es posible sí sí es posible quien tiene problemas para dormir por la noche no debería de tomar el café normal por la mañana en el día si no tienes si tienes problemas para dormir sí 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 las horas en lo que afecta es depende cada uno ¿vale? vale aquí nos viene en diapositiva pues les explico ¿qué hace el café? nosotros decimos aquí los científicos los que nos digamos al sueño que cómo se fabrica el sueño hemos visto que intervienen varias sustancias y las demás cosas pero vamos ¿qué pasa? pues decimos el sueño se fabrica por presión de vigilia o sea tenéis que imaginaros un reloj de estos de arena ¿vale? dos triángulos aquí entonces conforme estamos despiertos vamos poniendo arriba vamos poniendo arriba vamos poniendo arriba lo que ponemos arriba entre otras cosas es adenosina una sustancia que no es que fabrique nada pero sí que cuando ya tenemos mucha presión es la que ¡chum! hace que empiece el sueño ¿vale? el café bloquea la adenosina la puerta esta de que cuando ya tengamos mucha vigilia mucha adenosina abra la puerta la compuerta para que baje bajo la arena y dormamos ¿vale? es lo que hace la adenosina entonces aún los desbloquea más por más tiempo y por menos tiempo ¿ve? está el caso bueno curioso no conocido de que decimos hay gente consumidora extrema de cafés que pueden ser más de 10 al día y estas personas hay que padecen sonolencia diurna y es porque todos estos receptores de la puerta están tan bloqueados que dejan pasar el sueño toda hora ¿vale? entonces por esto nos afecta las sustancias que tienen la adenosina y la principal es esta la del café ¿vale? porque por la presión si tú tienes mucha adenosina y pones mucha vigilia mucha vigilia mucha vigilia pues también es otra cosa que veremos la gente que no padece de sueño que padece de sueño no puede dormir hoy duerme dos horas si no se desespera y al día siguiente es capaz de a ver lo que viene y duerme tres pues normalmente al tercer o cuarto día se duerme por rebote por presión porque se llena la parte de arriba del reloj entonces todos acabamos durmiendo aunque luego dicen sí, duermo un día y luego otra vez estoy igual dos horas tres horas cinco bueno ya sabemos que aquí van casos para todo eso toca en las próximas clases dime, dime ¿es habitual que tomar un café después de comer con la especialista y que un café después de comer se desespera? sí, porque el tiempo que tarda en hacer el efecto sobre las puertas estas y además depende de cómo esté preparada la parte de arriba del reloj de vigilia te va a afectar o no te va a afectar ¿sabes? si hacemos aquí con lo del instantáneo aquí no lo sacamos pero si ves que el café instantáneo tiene más concentración en el normal el descafeinado también te da más esto si queréis dedicarles mirar la marca porque también depende de marcas y de todo y mirar miráis las etiquetas y miráis cuánto tienen ¿sabes? es que hay muchas marcas otro asunto de bebidas que no sea agua las bebidas alcohólicas ¿no? las bebidas alcohólicas de todas clases y hoy nos toca también decir algo de esto porque el sueño a ver tenemos bueno es preciso hablar de esto porque en España se consume mucho alcohol las consecuencias sabemos que son nefastas es importante de riesgo de carga de enfermedad y mortalidad y ocurre en un contexto de normalización es normal beber es normal beber y es la sustancia psicoactiva más consumida que más se consume más que el tabaco que sería la siguiente y luego estamos viendo formas de consumir sobre todo en gente joven y gente joven muy joven que son los consumos intensivos tanto como borrachera de llegar a borracharse o no se borrachan pero se toman en una noche la botella de ginebra entre dos o tres personas o sea más cuatro y diez copas ¿vale? y en España esto lo están haciendo adolescentes y más las chicas ¿vale? bien ¿qué es lo que se bebe? el vino y la cerveza no es ninguna sorpresa lo que más se bebe estos son estudios sacados de una encuesta de alcohol y drogas en España publicada en el en el 19 bueno en el 20 ¿vale? ¿por qué se bebe? pues creo que también todos lo sabéis la mayoría de las cosas en la edad que sea la mayoría que se bebe es porque se siente bien después de beber le gusta como están porque están desinhibidos están eufóricos y porque es divertido y anima las fiestas ¿vale? porque como estoy divertido pues soy el gracioso de la fiesta o bueno puedo hacer más animaladas en la fiesta y todas estas cosas hay otra gente que lo hace por emborracharse que no son tantos por el gusto de emborracharse una cosa es que no bebas y luego te hayas emborrachado luego hay un porcentaje no desestimable en todas las edades y más en jóvenes que lo hacen por no sentirse excluido porque si todos bebemos yo no voy a ser lo raro que no voy a beber por olvidarse porque olvidarse olvidarse de todo la intención es de algunos pero no tantos a todas las edades y luego tenemos una un porcentaje de gente que piensa que es saludable para la salud y debe de formar parte de la dieta equilibrada bueno esto se piensa más conforme somos más mayores esto se piensa en los mayores más pero los médicos a veces se aconsejan tomar un vasito de vino para las comidas porque hay un lado eso ya esta vez es que aconsejar ya no se aconseja que si haya habido épocas de aconsejar no sí pero lo que se ha visto es que bueno y ahora lo veremos lo que pasa que que uno lleva dos y lleva tres vale entonces bueno depende del consumo si uno es responsable o no pero ya no es un consejo de los médicos porque algún estudio sí que lo que pasa hay estudios que sacan una cosa como aceite de oliva y luego se sacan otros vale pues no bueno 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 lo que decíamos esto existía la idea que beber con moderación era bueno para la salud y hemos llegado bueno se ha llegado a recomendar por los médicos existe o sea hay estudios que lo han dicho pero ya ha cambiado el enfoque porque han hecho estudios más serios comparando cosas y ya se ha visto que no que no tiene en verdad no tiene un beneficio para la salud nada ningún consumo y además quien suele usar alcohol al acostarse otra cosa es que tú te vayas con los amigos que es una cosa un acto social bueno o lo hagas en la comida o lo que sea los que suelen tomarlo al acostarse suele ser porque hay gente que tiene problemas ya en el sueño y lo buscan para que les favorezca el sueño entonces cuidado con esta asociación porque existe ¿vale? porque en verdad vale aquí tenemos varias preguntas ¿cómo afecta al organismo el alcohol? al organismo al cuerpo entero al cuerpo entero antes de dormirse y haber bebido lo que nos va a hacer esta quicardia nos va a aumentar la frecuencia cardíaca cuando vamos a dormir entre otras cosas tenemos que estar relajados y la frecuencia cardíaca igual que la temperatura nos disminuye entonces si hemos bebido nos vamos con taquicardia con taquicardia no viene el sueño eso a nivel del cuerpo a nivel del cerebro el beber pues ha visto y se usa y esto es una verdad bueno una verdad bueno existe que puede favorecernos el dormirnos porque se viene el sueño rápido que por eso hay gente que busca el alcohol para dormir pero una vez se duerme el sueño no se mantiene el sueño tiene muchos despertares y entonces los sueños en los ciclos esas escaleras se ven un montón de fragmentadas acordaros de la diapositiva de la fragmentación y no hacemos los sueños profundos y eso está cuantificado y si no hacemos los sueños profundos tenemos los problemas de no tener el 3 cardiovasculares y otros y los de la memoria en el REM ¿vale? y luego hay que pensar que el alcohol es un depresor actúa también a nivel del sistema de nervios ocidental porque nos hace dormir o nos relaja es un depresor nos hace se relaje más el cerebro y los músculos entonces aparte de caernos y tener accidentes y tener el sueño que es una de las consecuencias nos va a aumentar la relajación de las vías salidas superiores el día que bebemos damos la serenata al lado roncamos y tenemos apnea ¿vale? entonces no os digo nada pero tenemos que traerlo aquí entonces esto quien toma el alcohol como ayuda para dormir por insomnio acaba tomando dos porque el insomnio pues eso un día lo arregla al tercero ya no lo arregla y necesitamos más esto y de dos a tres a cuatro nos llegamos a beber todas estas botellas y más y generar un problema de dependencia bueno yo creo bueno y luego lo que se ha visto esto bueno el alcohol por sí mismo el que bebe de forma habitual y de forma crónica en la cantidad moderada con el tiempo estas personas producen padecen insomnio ¿eh? y luego si quien se ha recuperado de la al alcoholismo ¿eh? han pasado ya las fases de abstinencia se han recuperado alerta si vuelve a aparecer problemas del sueño alerta porque viene puede ser una señal de que estamos volviendo a beber y puede ser y la otra cosa para los médicos o los familiares si esa persona padecen insomnio hay que vigilarlo y hay que saberlo y hay que buscar un tratamiento porque puede volver a caer volver a tomar el alcohol para conseguirlo ¿vale? puede ser causa de recidiva y tenerlo en cuenta y bueno esto en cifras en cifras sabemos que es el cuarto factor de riesgo de pérdida de salud según el estudio este el segundo mujeres y el quinto en hombres mujeres el segundo muertes producen y no pocas ¿vale? muertes prematuras a ver moritan desde 75 en los hombres el 74% y en las mujeres el 56% en el 2020 de los conductores que fallecieron que les hizo autosis y se le midió el alcohol pues 31 fueron positivos y el 78 tenían una alcoholemia una tasa de alcoholemia de 1,2 ¿vale? y los peatones bueno que o que ellos bueno han tenido algún accidente ellos muertos el 54% también llevaban alcohol o sea no se han fijado por donde cruzaban y han sido atropellados ¿vale? y luego tenemos la idea esa que os he comentado tiene una perspectiva de género y lo que os he comentado el beber de forma impulsiva y en grandes cantidades los fines de semana se ve y más en adolescentes y jóvenes ¿se ha hecho un estudio por qué las mujeres beben más que los jóvenes? bueno tiene sus razones pero las mujeres ahí en esas edades piensa se piensa hay razones pues quieren coger el rol igual que de los hombres o sea yo puedo beber igual que tú y sabemos que las mujeres el alcohol no es lo mismo el alcohol es tóxico en las mujeres en mucha menos cantidad que lo otro y o sea las razones son las mismas pero por qué más las mujeres en esas edades por motivos de inclusión y por motivos de de ser pues lo mismo para divertirse pero en esas edades en las que me quiero hacer la diferencia diferente de los chicos bueno pues eso entonces cuando tengamos tentativa de que no me puedo dormir y no se ha echado la mano a la botella pues resistir ese impulso se puede beber otra cosa líquida que no sea el alcohol y lo importante es si esto ocurre pedir ayuda y tratar el insomnio por profesionales bien bueno y el alcohol lleva a sustancia alto consumo no de otras sustancias con lo que saca también este estudio en el que solo hay bueno pues solo se toma muchas veces pero ya veis que con el tabaco con dos sustancias con tres con cuatro hay drogas que no vienen solas y que no se consumen solas vale y bueno de esto que también vemos en la consulta y también sabéis que esto también existe y ha existido mucho en la pandemia nosotros después hemos visto mucho bueno no sé si ha sido casualidad o que consultan más la gente está tomando mucha marihuana para dormir para otras cosas pero para dormir con la idea de que me relaja y me viene el sueño pues no es una creencia errónea vale pasará como el alcohol la primera vez vale a lo mejor te relaja pues como si tú tomaras a lo mejor un caramelo es como un placebo tiene sustancias tóxicas que te hace que eso no se mantenga el sueño no va a ser de la misma calidad y va a disminuir esta el REM la de la memoria la de la memoria y aprendizaje para hoy para hoy yo creo que bien pero sí la idea vamos a tratar lo que son patologías del sueño en la siguiente clase no sé bueno pues clase o taller el siguiente día no sé si nos va a llevar entre uno o dos días y luego un aspecto muy importante bueno que es lo que llamamos la crono disrupción crono significa tiempo y es la perspectiva de que nosotros vivimos 24 horas y no hacemos lo mismo a lo largo de las 24 horas vale entonces ahí tenemos que ya os hablaré de que cómo influye la luz cómo influye el ejercicio cómo influye las horas de comida o sea en el sueño vale esto creo que lo vamos este partado de la 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 crono disrupción o no creo que lo hablaremos el último día y en estos dos ya hablaremos de cuándo son patologías de sueño lo que son y soluciones a nivel de que vosotros podáis hacer sin venir a nosotros a los médicos di día sí más fuerte más fuerte que no te oímos vente para acá que no te oímos vente para acá que no te oímos o te pasamos esto bueno hay pero es lo mismo que para dormir la comodidad de que nos duerma la pastilla pues si tenemos sí sí se puede y a veces usamos las sustancias estas para pero como suplemento al organismo lo que le sobra la mayoría de veces o lo elimina o produce toxicidades aunque sean sustancias que pensamos naturales entonces sí que se pueden usar que lo hablaremos el titrófano se puede usar en comprimidos pero antes de usarlo veamos si nos hace falta es igual que hablaremos la melatonina la fabricamos debemos de comer lo suficiente para fabricarlo suplementos sí o no eso toca otro día no pero toca el próximo clase es que quiero que vengáis a las siguientes gracias gracias